Muy buenos días para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana, día miércoles. Prestemos atención al audio. Esto es en Villa Luz Uriaga. La típica entradera de la que somos víctimas, lamentablemente la mayoría de los ciudadanos hoy por hoy, casi nadie se salva. En este caso, les dejamos el audio porque era muy impresionante escuchar la situación por la que tuvieron que atravesar estos vecinos. Si querés controlar el tiempo, no son más de 30 segundos, los que vivió un pibe de 18 años, imagínate, cumplís 18 años, tus papás con mucho esfuerzo, laburo, dedicación, te regalan un auto. Tu primer auto. Estás llegando a tu casa después de salir a comer con amigos y de repente se te cruzan delincuentes. Lo veían en la imagen, cuatro en total, uno se queda a bordo del auto en el que circulaban. Ese, creo que es un Volkswagen Gol o algo similar. Lo empiezan a apuntar directamente al joven, insisto, 18 años nada más. Él no deja de ser un nene. Mientras, un nene, un nene, un adolescente. Mientras, desde la casa se van escuchando los llamados de, infiero la madre o algún familiar, porque está viendo cómo le están robando al hijo. Una casa que tiene cámara de seguridad, tiene portón eléctrico, todo relacionado con la seguridad para que el entrar, algo tan tonto, nimio, común, como entrar a tu casa, sea un operativo tipo comando. Abre el garage, te metés y cerrás. Bueno, acá, lamentablemente, tuvieron el tiempo para meterse y llevarse el auto. Es que, lamentablemente, como vos bien decís, es así, ¿no? Es todo un operativo para poder ingresar a tu casa. Vamos a hablar con Pablo, que es la víctima, la persona que, bueno, sufrió, el chico que sufrió esta entradera. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. ¿Cómo estás vos ahora? ¿Es el papá de Pablo o es Pablo? Es el papá del chico. Ah, es el papá, perfecto. Perdón, pensamos que era tu hijo. Bueno, ¿cómo está? Es lo que quiero saber en principio, ¿no? Después de esto. No, la verdad que todo conmocionado con esta situación, porque muy triste, la verdad que es un momento de mucha angustia, tristeza, y lo que te produce para el día de todos los días de mañana, porque uno no sabe, la verdad, qué es lo que le va a pasar. La verdad que es perísimo. No, además, en adelante, como vos bien decís, cada situación, digamos, cada vez que salgas o entres, o que salga el chico con el auto, vas a estar pendiente de que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo fue? ¿Podés relatarnos? Nosotros pusimos las imágenes, estamos viendo el video mientras hablamos con vos, pero contánoslo. Sí, de acuerdo a lo que vieron ustedes. Vino de comer con unos amigos y, nada, nosotros estábamos atentos, por eso que en seguida reaccionamos también, porque, la verdad, casi que hasta que no llega, que no entra a casa, como que no estamos tranquilos. Sí, claro. Y, bueno, y apenas escuchamos que había murmullo en la puerta, estábamos seguros que era él, porque escuchamos que había ido el portón, y, bueno, salimos corriendo, y, nada, por suerte, no le hicieron nada. La verdad que es lo que es lo que se puede agradecer de todo esto. Claro. Pablo, ahora que, digamos, yo pienso que, viste, que uno busca, hace rutinas cuando vive así, hace un montón de rutinas por cuestiones de seguridad, viste, vas mirando cuando vas llegando a tu casa, vas a ver si hay un auto sospechoso que te está siguiendo, das una vuelta a manzana, viste, cada vez es como el llegar a casa que a veces se hace más extenso por todas las medidas de seguridad, o ya está llamando por teléfono, váyanme abriendo el portón, así entrar, viste, digamos, es como, es imposible, Vivi, ya no sabés qué hacer para zafar de esta. Y tal cual, y te encontrás con una situación que, o sea, tengo que estar enseñándole todo eso a mi hijo que, digamos, recién, como te estás haciendo experiencia en la vida, y lo tengo que hacer, como partícipe de toda esta situación que no debería vivir, la verdad, que es eso. Eso pensaba, ¿no? Vamos a ver de nuevo el video mientras estás, aguantanos un segundito ahí, vamos a ver de nuevo el video, pensaba, como te decía Josefina, que uno va hablando, viste, le vas diciendo, no, entregale las llaves, dale el auto. Sí, es más, ya se lo habíamos dicho, en su primer momento, antes de todo, y cuando iba al colegio, con el teléfono, lo mismo, si quiere que se va a pasar algo, dáselo todo, no hay problema. Lo más importante es que vos estés bien, no te resistes, porque te resistes, capaz que en términos de su adolescencia, lo que va a hacer es resistirse. Claro, claro, claro. Pablo, está el video en el aire, bancame un segundito, que me gustaría que se escuche el audio de nuevo, para nuestros televidentes. Escuchen el audio, escuchen el momento en el que es abordado. Mirá cómo se bajan, además, ¿no? O sea... Ya estaban, sí, decididos completamente y sin... Sí, 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 sí. Sí, tampoco saben cuánta gente hay dentro del auto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está todo bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está, junta. No, el pánico, me imagino... Perdón, Pablo, que te hacemos revivir la situación, pero... Sí, 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 sí. Pero, bueno, queríamos ponerlo con audio, que se vea bien, Pampa. Pablo, te quiero preguntar, porque a raíz de este robo, que es como la gota que termina rebasando el vaso. Ayer hubo una marcha en el barrio. Sí, ayer hubo una marcha con todos los vecinos, nos juntamos en la plaza del barrio, y la verdad, te juntás con los vecinos y cada uno te cuenta cosas que una vez ya no estaba enterado, que pasan a las tres cuadras de tu casa y decís, no, yo no te puedo creer. ¿Y fue alguna autoridad? Porque la marcha fue cubierta por medios, la marcha se conocía desde temprano, y esas cosas los funcionarios las terminan conociendo o enterándose. ¿Fue algún responsable a contestarles? No, no, no hubo, la verdad no apareció nadie. No apareció nadie. Estuvimos solos ahí, tuvieron los medios, como decís, la marcha pacífica, no cortamos la calle, estuvimos todos arriba de la plaza con bandera, con bandera argentina, pero no apareció ninguna autoridad, ni del municipio, ni de la policía, ni de nadie, como para dar alguna explicación y una tranquilidad hacia los vecinos. Déjame reubicar, Pablo, porque nosotros salimos para todo el país y no todo el mundo tiene por qué saber lo que es partido de la matanza. Lamentablemente todo el tiempo estamos con la inseguridad en la matanza, está bien, es enorme, entonces por ahí, digamos, cuando vos le preguntás a los funcionarios, como dice el Pampa, te dice, bueno, ustedes lo que pasa es que pone todo el tiempo inseguridad en la matanza, porque la matanza es gigante, ¿no? Entonces, como que hay más hechos porque hay más territorio. Susito, decís. Sí, no, preguntarte, Pablo, si ustedes van a adoptar ahora esta metodología de no guardar más el auto. Pero, viste que en los barrios ahora la gente llega y tira el auto en la vereda donde puede y entra a la casa, digamos, ¿no? Que ya se acostumbra mucho a no guardar los autos en los garajes. ¿Ustedes van a dejar de guardar el auto? ¿Van a utilizar este nuevo método? Y la verdad que no sé qué es cierto porque fue todo muy reciente y no sé qué vamos a hacer para tratar que no nos pase. Pero lo que hagamos no nos da seguridad que no nos pase algo porque hubo gente al otro día que a tres cuadras le cruzaron un auto e iban andando en la calle y le cruzaron un auto para revertirlo también. Claro. Ahora, Pablo, por lo que estás contando, ninguna autoridad se acercó y suceden hechos de este tipo todos los días. ¿Es tierra de nadie Villa Luzuriaga hoy? ¿No hay móviles policiales? ¿No pasa a ninguna autoridad? No, no, la verdad, los móviles, ahora, durante el día, ayer sí, tuve un móvil en mi casa, andan los móviles, ¿cómo te puedo decir?, dando vuelta, porque a veces andan, pero yo no sé después por qué roban tanto si hay móviles dando vuelta. Si no controlan, no miran, van por otro lado, no sé qué hacen. Ahora, ¿podieron encontrar el auto? Sí, el auto apareció a la tarde en Villa... En Ciudad de Vita. En Ciudad de Vita, en buenas condiciones, qué sé yo, son preguntas que uno dice para aliviarse o no, en esta situación de miedo. Sí, me he chocado con algunos faltantes, pero bueno, sí, después el resto apareció medianamente bien. Pero, Pablo, recién te preguntaban mis compañeras sobre el tema de si vas a dejar el auto afuera. Nosotros pusimos ayer, o antes de ayer, no recuerdo, un caso en donde él dejaba el auto sobre la vereda, justamente porque ya había sido víctima de tres robos, e igualmente lo abordaron y en la desesperación por escapar, porque el señor dijo, bueno, si lo dejo en la vereda, esta es la vía de escape. Atropelló a una vecina que estaba parada en la puerta. Tal cual. Por eso te digo tal cual, o sea, lo único que puede hacer, sí, no sé, tener un poquito más de rapidez para empezar a tu casa, nada más, porque después no te asegura nada. Sí, pero entrar al garage, Pablo, entrar al garage, hoy el auto realmente, sobre todo en la noche, ¿no?, es un peligro. Bueno, en el caso de ustedes, miren, gracias a Dios que no entraron a la casa y obviamente y principalmente no le pasó nada a tu hijo. Eso es lo básico. Esto tampoco se puede vivir así, Mariel, dando gracias que no me mataron. Pablo, te agradecemos enormemente que hayas, bueno, hablado con nosotros, te mandamos un beso grande, bueno, un beso a tu hijo, a tu señora, me imagino que se sale, lamentablemente nos vamos acostumbrando, pero se sale, un beso enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos desde Villa Luzuriaga a Abril, a otro distrito, Pampa, porque, presten atención, porque se van a indignar. De verdad creo que se van a indignar con este caso. Country Abril, como muchos del Gran Buenos Aires, en distintos lugares, zona norte, zona sur, zona oeste, no, 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 sí, digo que... Ah, sí, sí, en general. ...que tienen adentro una cancha de golf, ¿no?, porque es un deporte que se practica muchas veces, como en este caso Pampa. De los primeros countries que hubo, con una importante cancha de golf. Exactamente. Bueno, acá había una pareja jugando al golf. Sí. Una criatura, porque es un niño de 10 años, no tiene mejor idea, Pampa, porque le pintó, porque le salió, porque no sabía, porque no se sabe. No se sabe, ese es el tema. A criterio de estos señores que interrumpirles el partido. A ver, el chiquito de 10 años sale de su casa, vive a 150 metros de la cancha. Por cuestiones que todavía ni la mamá sabe, el chiquito terminó invadiendo parte del terreno. 10 años, ¿eh?, 10 años. Dos personas que estaban jugando ahí lo cagaron a pelotazo. Perdón que lo diga así. Es que sí, pero por eso... 10 años. O sea, no es que le tiraron una pelotita cerca, no. No, no, no. No, no, le tiraron pelotazos a propósito. Pero no termina ahí, porque el chico viene a la casa, le dice, mamá, me pasó esto. Esa charla la escucha su hermanito de 14. Y va a pedirle explicaciones, a decirle por qué le hizo eso a su hermano. Y el hombre le pegó una trompada. ¿Qué? Uy, no. En la pera. Este es el chico de 14 años. No vamos a dar los nombres, son menores. Bueno, chicos, no. Fíjate que está con la pera toda marcada, porque claro, tenía los guantines de golf y esos tienen una especie de grip, le rompió la pera. Y el otro, las otras fotos, son las del chiquito de 10, que tienen todas las rodillas tibias y demás. Gente estúpida, ¿eh? Perdón. No, no, violentos. La verdad es que yo les dije, se iban a indignar, porque realmente. Pero vamos a hablar con Margarita, que es la mamá de estos nenes. Margarita, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, indignados. Sorprendidos. No, no. Es que de verdad son dos nenes. Una criatura y dos adultos grandotes reaccionando de esta manera. Contanos, bueno, primero cómo están tus nenes y después contanos puntualmente qué pasó, digamos, si el relato que daba mi compañero, digamos, es fiel. Sí, es fiel, parcialmente fiel. Es verdad, esto sucedió el domingo alrededor del mediodía. Yo estaba en la cocina, tomando mate tranquilo como cualquier domingo, tipo alrededor de las 11 de la mañana. Viene mi hijo más chico, sí puedo decir el nombre, me imagino. Ah, sí, sí, sí. Solo el nombre, sí. Sí, mi hijo más chico, Mauro, que tiene 10 años, y me dice, mamá, ¿puedo andar en bicicleta? Le digo, sí, claro, ponete un buzo y andá. Y le digo, ¿por dónde vas a ir? No, acá por el barrio nada más. Ok, listo. Se va. Mamá, a los 20 minutos, media hora, vuelve llorando, muy asustado. Mamá, me pegaron, mamá, me pegaron, mira lo que me pasó. Digo, ¿cómo que te pegaron? ¿Qué te pasó? Lo trato de calmar. Me dice, no, me dice, ¿por qué me metí? Yo, la verdad, no sé si fue sin querer o queriendo o lo que sea, se metió en la cancha de golf. Me dice, y había dos personas jugando al golf con un carrito rojo, y entre una señora y un señor, me dice, entonces me empiezan a decir de todo, pendejo, no podés estar acá, esto no es un área para... Dijo, perdón, 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 me dice, porque yo venía muy fuerte con la bici, y nada, derrapé con la bici para darme vuelta, me dice, y me empezaron a rebolear pelotazos. Dice que la señora le pide al esposo, dame unas pelotitas, que lo voy a cagar a pelotazo de pendejo. Esas fueron las palabras que me escucharon. Ah, o sea que... Bárbaro la señora. Claro, ella más violenta, digo, mucho más violenta que él, pero además le pidió disculpas, tu nene dice que le pidió perdón tres veces. Sí, él dice que levantó la mano y dijo, perdón, perdón, me dice, que no podía frenar, me dice, mamá, porque venía muy fuerte con la bici. La verdad, desconozco si se metió propósitos y lo hizo. Pero Margarita, escúchame una cosa. Pero nada justifica esto. Por eso voy, Margarita, digo, por más que tu hijo haya ingresado por una travesura de un nene de 10 años, o sea, todos tuvimos 10 años y tenemos... En este momento hay más seguridad, si es que... Claro. ...un nene rebelde, que no les hace caso, que les faltó respeto, me ubican, me tocan timbre, y lo arreglamos entre los adultos. No hay ningún problema. Exacto, pero de ahí a estar golpeándolos. Pero a todo esto, cuando Mauro me está contando esto, mi hijo más grande, de 14 años, escucha el relato... Sí. ...y me dice, ahora vengo. Yo escucho el ahora vengo, pero no le presté atención. Claro. Nada de... Franco se fue, ahí cerquita, porque la cancha está a 150 metros de mi casa, se va, no tardó 15 minutos, que vuelve más asustado que Mauro todavía. Entonces le digo, ¿y a vos qué te pasó? Me dice, no, que fui a hablar, me dice, me acerqué, estaba la señora, que eran las descripciones que me dio Mauro, le pregunta hace cuánto que estaban acá jugando, me dijo más o menos 10 minutos, ah, entonces ustedes fueron los que agredieron a mi hermano, un nene que andaba en bicicleta, me dice, le pegaron en las piernas y abollaron su bicicleta con varios pelotazos de golf. Entonces viene el señor y le dice, eh, pibe, vos no podés estar hablándole así a mi mujer, no sé qué, pero Franco, no le estaba faltando el respeto. Tiene 14 años, mide 1,77 metros, es grande, es alto, pero es un nene, tiene unas caras de nene. Pero claro, no podés ponerte... A ver, estamos hablando supuestamente de dos adultos, dos personas mayores que no se pueden poner a la altura de dos criaturas de 14 y 10 años. Primero... Vivís en un... O sea, en estos barrios, sabés perfectamente quién vive dónde. Claro. O sea, no podés reaccionar de esta manera, como si fuese alguien de aparte. Primero que no podés reaccionar de esta manera, punto. Y encima, en un lugar donde vas a estar conviviendo con todos. Margarita, ¿y ahí qué pasó? Y entonces, o sea, digo, Franco, le digo... Le digo, y entonces... Bueno, Franco me empieza a contar, el señor se puso agresivo y le decía, mantén la distancia, calmate, calmate, mantén la distancia, mantén la distancia. Y me dijo, mira, pendejo, te voy a romper a trompadas. Y de hecho, le pegó una trompada en el... Que tiene raspado el mentón. Cuando yo lo miro, obviamente, tiene raspado. Le digo, ¿por qué tenés raspado? Me dice, por el guante de golf, mamá. Me dice, por eso tengo raspado. No, no se puede... Franco le lleva una cabeza a este señor. No, no tiene... Me dice, Franco, ¿por qué no te defendiste? Me dice, mamá, era un señor grande. Me dice, ¿cómo le voy a pegar? No, no, no. Es insólito. El relato te indigna por donde lo veas. Porque, digo, no se puede creer pensar. Dos niños de 14 y 10 siendo agredidos por este matrimonio. Yo sí decir. Sí, Margarita, yo te quiero preguntar. A ver, porque el country abril, como les comentaba al principio, es un country de los más antiguos. El vecindario es prácticamente de toda la vida. ¿Vos pudiste enterarte o hiciste la denuncia en seguridad o la administración del country? ¿Pudiste averiguar si esa pareja son vecinos del country, son invitados? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas dos personas? La pareja son propietarios y viven ahí en el barrio. Claro. ¿Cómo, Margarita? Son propietarios y viven en el barrio. ¿Pero sabés quiénes son? Viven en el barrio. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente porque apenas llega mi hijo mayor con esta situación, yo llamé a mi marido, mi marido fue al golf a tratar de ubicar a esta gente, lo cual también hubo un intercambio de palabras. Esta persona fue muy mal educada, le dijo, yo soy abogado y mi mujer es médica, anda y hacerme la denuncia, lo que quieras. Seres superiores, profesionales como cualquiera, digo, ¿qué se justifica? Que sea abogado médico amenazando, como diciendo... ¿Y lo sancionaron? Porque viste que hay multas dentro de los country, Margarita. Esto pasó antes de ayer. Yo hice primero la denuncia penal, legal, las cosas como corresponden, y después de ahí vamos a ver cómo actuamos, porque ahora tengo que... Hay muchos pasos internamente para hacer, porque la verdad que tampoco sé, nunca me pasó esto. No, pero además es un peligro, porque a ver si tomamos conciencia. El nene, el hijo de Margarita, 10 años, se va a andar en bicicleta, accidentalmente derrapa con la bicicleta, se mete en el campo de golf, y este matrimonio agarra las pelotas y con el palo van directamente al cuerpo del nene. Mirá, se le saca un ojo. Claro, las pelotas son como piedras, porque la pelota de golf es como una piedra. Igualmente, no sé qué dirá Margarita, pero a mí me da para pensar que esto no es la primera vez que pasa. Después de esto que sucedió, Margarita, ¿te enteraste de otros casos también de nenes o de personas que han tenido episodios violentos con esta gente? Mirá, yo no los conozco a esta gente, no las conozco, no sé quiénes son, no sé ni siquiera sus nombres, solamente sé el barrio y la casa donde viven, nada más. Pero ahora no me enteré, lo único que me encargué de hacer por los grupos del barrio que anduvo circulando y todo lo demás, lo único que me encargué de decir es si leen esto, es verdad. Claro. Es mentira. Es cierto, Margarita. Pasó a mi familia el día domingo. Margarita, te quería preguntar eso, porque nos enteramos que los vecinos del barrio pusieron en duda la veracidad de los dichos de tu hijo y sobre todo de la denuncia, como que no creían. ¿Esto es así? Exactamente, claro, porque una mamá me contacta a mí, ¿por qué pasamos? Una mamá del colegio me contacta y me dice, porque Mauro tenía que hacer un trabajo con su hijo, y Mauro le habla el domingo y le dice, no voy a poder ir el lunes, la presentación háganla ustedes o la pasamos, porque tengo que ir a una revisación médica porque me pegaron con unas pelotitas de golf, unos golpistas. Entonces, cuando sale esto, mi Instagram, esta noticia que andaba ahí por el barrio, esta mamá me contacta y me dice, ¿esto se pasó a vos? Dice, ¿esto es porque Benja me dijo, que a Mauro le había pasado algo, un episodio con unos golfistas? Me dice, o no, porque está circulando esto, me dice por todos los chats. Le digo, no, no, es verdad, es cierto, pasó a mí. ¿Vos pusiste abogado, Margarita? Tienen abogado, se comunicaron con la fiscalía a ver cómo está la causa, acá hay lesiones, y obviamente tenés como víctima dos menores de edad, que eso no la agrava como pena en sí, pero obviamente al tener en cuenta para una futura condena, va a pesar y mucho. Porque recién Amalia te decía, si le van a hacer multa o algo, digo, la multa del barrio termina siendo lo de menos. Claro, acá hay... Estos dos tipos son delincuentes. Son agresivos. Es que, chicos, es como que yo me contacté con un profesional, en un momento estábamos charlando, y me dijo, señor, ¿a usted qué arreglo quiere llegar? Digo, no tengo nada que arreglar, acá pasó algo malísimo, que no sé, digo, ¿cuál es lo que sigue? Porque acá golpearon a mis dos hijos, te dan impotencia. Ahora, Margarita, vos fíjate que... Están circulando cerca de mis hijos, en la heladería, si quieren ir a andar en bicicleta, porque aparte la promesa fue, si te veo te recago a trompada, pendejo, te voy a romper todo. Hay lesiones, hay amenazas, o sea, es una locura, además, esto que vos decís, uno vive en este tipo de lugares para estar tranquilo, para decir, bueno, que el chico te diga, mamá, me voy a andar en bici, y vos te quedes tranquila, porque sabés que estás en un barrio cerrado y que nada puede pasar, y sin embargo aparecen estos dos trastornados que porque tienen que jugar golf y su pasto no se puede romper, te sacan a pelotazos al pibe, que gracias a Dios le dieron las piernas, digo. Pero aparte, el resto... Como decían los chicos, le dan la cabeza, le dan un ojo, o lo que fuera, eso es como una bala, es una locura. Aparte, el resto de los vecinos, dudando del testimonio de los vecinos, parece también violento. Pero eso puede pasar, que duden, porque a veces se circula cualquier cosa por todos lados, y entonces preguntan, porque también los vecinos no quieren ocultar estas cosas, los vecinos quieren saber si es cierto. Claro, claro, pero fíjate que a vos te preguntan... Hoy salió un comunicado oficial, o sea, como que hubo una disputa o cierta discrepancia entre dos socios, no hubo una cierta discrepancia, no, no, hubo otra cosa. Hubo una agresión... No le ve nada. A menores de edad. Una agresión de dos adultos a menores, claro. Pero fíjate cómo... ¿Sabés por qué creo, Margarita, que muchas veces desconfían? Porque vos fíjate cómo te pregunta, que vos lo acabas de contar, ¿usted con cuánto arreglaría? O sea, ¿creen que es una cuestión de plata? Se ocurre. ¿No? O sea, yo no tengo nada que negociar con esto, yo necesito saber qué medida se toma, porque hoy, el domingo fueron mis hijos. ¿Se lo puede llegar a echarle un country a un propietario? Muchos nenes andando y que por una travesura cruzan o para cortar camino cruzan la calincha de golpe. Y eso es moneda corriente todos los días. Entiendo que sean molestos, sí, los entiendo, pero no es la solución que les peguen. Claro. Te decía, ¿se lo puede echar de un country a un propietario? Y sí, Margarita, Margarita, ¿hay cámaras por ahí? ¿Hay cámaras por ahí como para, digamos, ver por ahí, qué sé yo, de alguna casa o algo para ver si se registró un momento de la agresión de esta gente? Tenemos que preguntar, deberíamos preguntar bien a los vecinos, desde el Golf no creo que tenga cámara, pero, porque es un prerio muy grande, no creo, pero, las casas de los vecinos, lamentablemente, viviendo en un country también se ponen cámaras y se ponen a seguridad para todo. Pampa, tengo una pregunta, porque estoy pensando, ¿no?, esta información que tenemos, ella médica, el abogado, agreden a menores de edad, o sea, son personas con conocimiento de la ley y con conocimiento de las consecuencias que pueden ejercer sobre la acción que están haciendo. Digo, ¿esto puede ser un agravante al momento de una denuncia por lesiones? ¿Cómo se configuraría esto si vamos por la vía penal? No, que termine siendo profesionales o no es una anécdota. Pero si el abogado él conoce la ley. Ahora le vamos a preguntar, porque nos está escribiendo el doctor Elía, para sacarnos esta duda, para mí, el hecho de que sean menores obviamente agrava la situación, ahora hay que ver si en el tema de lesiones, en este caso, llega a una instancia de juicio o hay un arreglo, no un arreglo porque quiera plata la familia, Margarita y sus hijos, sino porque por el tenor de la pena probablemente quede en una suspensión de juicio a prueba o en una cuestión civil y nada más, ¿se entiende? Pero el hecho de que sean médicos... Eso no... No, no, bueno, si el otro es abogado, conoce perfectamente la ley, ¿no? Digo, claro. Margarita, aguardanos un segundo si podés, porque nos vamos a comunicar con el doctor Gustavo Delía, que es quien puede aportarnos, digamos, cuál puede ser la figura y qué puede pasar. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Mariel, buen día, ¿cómo les va? Bueno, te ponemos al aire porque entró la duda acá respecto de qué puede pasar con este matrimonio. Digo, que a propósito toma las pelotas de golf con el palo y van contra el cuerpo del nene de Margarita de 10 años y después le golpea al hermano que lo va a defender. Bueno, es evidente de que estamos frente a dos personas que son totalmente violentas, ¿sí? Es evidente de que incurren en una conducta delictiva, ¿sí? Están llevando adelante. En primera instancia estamos frente a dos menores, ¿no? Que son hermanos y que hay un maltrato infantil que es un delito penal, ¿sí? Que está estipulado en la ley penal. Segundo, tiene ahí, por lo que veo en las fotos que se están mostrando, veo que hay lesiones, ¿sí? Que también es otro delito penal que concurren realmente con el maltrato. Y después estamos viendo que hay amenazas, bueno, y todo en un marco de convivencia urbano dentro de lo que es un cante. A ver, convengamos de que el hecho de que uno de ellos sea abogado y la otra persona que sea médico es evidente que son profesionales, tienen conocimiento de la ley en el caso del abogado y esto resulta ser un agravante porque conocen la ley, saben cuáles son las conductas delictuales y siguen adelante con la acción. Entonces, es evidente de que esto va a tener un mayor incremento a la hora de mirar una pena frente a esta conducta que se tiene que investigar. Me extraña que un country como este que es tan reconocido que hay gente de buen conocimiento intelectual y de gente de bien lleven adelante este tipo de prácticas. Gustavo, la estupidez humana, la idiotez está en todos lados, más allá del título universitario, la posición social o la plata que tengan. Yo quería preguntarte, Gustavo, en el caso de si la familia quisiera accionar penalmente contra este matrimonio, entonces, ¿quedaría configurado el delito en qué y qué pena tendría eso? ¿A qué se podría llegar? Bueno, acá tendríamos un concurso de delitos, acá tenemos en primera instancia las lesiones a los chicos, a los menores. Tenemos el maltrato infantil, tenemos amenazas, al tener un concurso tenemos que hacer una, lo que se llama una cuantificación de la pena llegado el momento de aplicarle una sanción a estas dos personas. Es decir, estamos hablando mínimamente de una pena de seis meses de mínima a tres años. Perfecto. ¿Por qué? Porque se meritúa la situación, el contexto donde... Igualmente es escalable, pero a mí me gusta que le quede la mancha. Vanqueme un segundito que está Margarita y que lo está escuchando al doctor Delía y que me gustaría que nos digas, Margarita, digamos, cuando vos haces la denuncia, si ya te dieron la carátula o qué te mencionaron. ¿Fuiste a la comisaría? ¿Fuiste a la fiscalía? ¿Dónde fue? Sí, sí, sí. Ya hice todo lo que correspondía de mi parte, digamos. La carátula es lesiones y amenazas. Lesiones y amenazas. Bien, bien. Doctor, le quiero preguntar esto porque hace un ratito Yuyito planteaba la posibilidad de que estos padres, que aparentemente por lo que cuenta Margarita, golpearon a estos nenes, se vayan del country, los expulsen. ¿Hay una posibilidad de que pase esto o no? A ver, ¿qué tal, Juan? Buen día. ¿Cómo va? El tema es, es decir, toda la comunidad que está dentro del country tienen, hay como un consorcio que lleva adelante una administración del country, tenían que hacer una petición frente a esto y tienen que evaluarse dentro de lo que es la comunidad del country, a ver exactamente, a ver si llevan adelante algún tipo de sanción. la sanción, la sanción, pues si siempre va desde una sanción moderada a una más grave, pues se puede llegar a aplicar algún tipo de multa, se puede llegar a aplicar algún tipo de sanción que no puedan jugar más al golf en ese campo, hasta llegar a que puedan tener algún tipo de apercibimiento de, a ver, de ingreso al country, es decir, para el uso de los campos de deportes o todo. Igual sería bueno que sean otros countries también, doctor, porque evidentemente la conducta la tuvieron acá, pero claramente son violentos. Déjame preguntarle a Margarita lo siguiente, hay gente, vecinos, que desconfiaban de que esto fuera así. En ese caso, Doc, ¿qué se hace? Porque la mamá adjuntó, obviamente, no solamente el relato de los niños, sino las fotos. Bueno, es evidente de que hay que decirle a la señora Margarita que, es decir, todo lo que pueda recabar en materia de prueba, ejemplo, vecinos que sepan de este tipo de cosas, los vecinos que habrán escuchado posteriormente a los hechos, si esta gente pudo haber hablado con alguno de ellos, comentó algo. Toda esa información hay que recabarla y hay que aportarla, porque no solamente ayuda a la investigación, sino que esto pone en claro y echa a luz quiénes son estos vecinos dentro del canter de Abril y después toda la comunidad del canter de Abril tiene que analizar qué van a hacer con estos vecinos, porque si estos vecinos no se manejan así, evidentemente todos los otros chicos de las otras familias frente a esta gente muy violenta también están expuestos a romper exactamente la tranquilidad de ellos. Doctor, aguárdenos un minutito, quiero volver con Margarita, es la nota del día, todos los canales se están tratando de dar con Margarita porque es un escándalo, porque es indignante y aparte porque aquellos que presumiblemente por su nivel adquisitivo, su formación no deberían cometer estos delitos terminan dando la nota. Margarita, desde el domingo a hoy pasaron tres días, 72 horas, tus hijos ¿cómo se están moviendo en el barrio? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de cruzar a esta gente? ¿Están ustedes separados de mucha distancia de la casa de estas personas? Estamos separados, sí, será un kilómetro, una cosa así, un poquito más, ponerle dos kilómetros como máximo, pero sí, obviamente que tienen miedo, ellos volvieron al colegio ayer, el lunes nos fueron, pero bueno, ahí estamos y con respecto a los vecinos, en un momento sí se puso, se preguntó ¿esto es verdad o si no? Yo no, sí, porque ningún vecino quiere que este acto quede impune y que este acto se esconda o que lo tape, ninguno está de acuerdo con eso, todos defendemos a los chicos más que nada, porque eso es algo, o sea, 17 años que estoy a Edminton me pasó algo así. No, una locura, una locura. O sea, me dejó como impávida, la sensación que tengo es un poco de miedo, un poco de impotencia por no poder, o sea, porque te pones a pensar y dices, uy Dios, le pegó a mi hijo, o sea, le pegó, le pegó a vos, o sea, y esa palabra no te la consuela nadie. No, no, entiendo por eso, la verdad es que es horrible el momento, es indignante, como bien dijo el Pampa, sobre todo de personas, bueno, mayores, que no, es un nene, 10 años, bueno, además el otro de 14, pero, este, que no sabe ni por qué se metió en el campo de golf y así lo hubiera hecho, como una travesura, vos tenés que tener la capacidad de entender de que de ninguna manera podés accionar con pelotas de golf a propósito, pegarle a una nene, no, no tiene sentido. Margarita, te mandamos un beso enorme, un beso a los chicos y bueno, ojalá se solucione y se resuelva de la mejor manera, que paguen por lo que hicieron. Eso, eso, eso vamos a tratar de hacer, ojalá todo se resuelva. Un beso enorme. Gracias. Gracias, cariños a ustedes. Gracias, Doc de Lía, muchas gracias siempre por desaznarnos, siempre está ahí atento, mandando mensajitos y... Está cambiado en la foto, ¿eh? Está cambiado en la foto, sí, está ahí, está ahí. Debe ser un hermano, capaz no sé que no lo teníamos. Es mi hermano menor, ese que está en la foto. Néstor de Lía. Néstor en bloque. Un beso, Doc, le mandamos un beso grande. Un beso, los sigo mirando. Gracias. Vamos a seguir en esta mañana con otro hecho desgraciado, nos vamos a ir al móvil, allí está nuestro compañero Tommy Monareto, porque en un episodio también inentendible que empieza siendo violento, termina una persona muerta, Pampa. Sí, Néstor Gabriel Gómez, 40 años, colectivero de profesión, llega a su casa, tiene que hacer un mandado, sale nuevamente y se encuentra con una situación fea para con un vecino, a un vecino le estaban golpeando, intercede, trata de frenar esa golpiza e instantáneamente aquellos que estaban golpeando al vecino se van contra él. Lo voltean de una trompada, lo empiezan a patear en el piso, le patean la cabeza, lo dejan inconsciente, lo trasladan al hospital y lamentablemente tenía muerte cerebral y finalmente falleció. en realidad lo asesinaron a trompada. Por favor, por defender a otro vecino que también estaba siendo agredido. El video está ilustrando esto que estamos contándoles. Ahora vamos a ir con Tommy, pero fíjense el momento en el que cae. Sigan el círculo, la imagen es clara, son varias personas, una que cae al piso, ese es Néstor, fíjate que... Está atrás de los postres. Sí, justo está tapando la escena trágica, el asesinato, esas dos columnas, pero este video va a ser crucial para llevar a juicio a estas personas. Personas que en parte están identificadas, por lo menos el que pegó la patada en la cabeza, yo estaba consultando recién con fuentes de la investigación, me dicen que está identificado, obviamente no vamos a dar nombres ni sobrenombres porque como todavía no lo allanaron ni detuvieron, no vamos a avivarlo para que se escape. Pero quedó registrado, el ataque es claro, más allá de que están las columnas de por medio, se ve cuando lo tiran del piso, cuando lo patean, ¿sabés que esta historia empezó con un supuesto robo? Porque conocimos la historia como un robo de una bicicleta que termina en un crimen, pero no, es alguien que no fue robado, quiso defender a una persona, a un vecino. Pero además, cuando vemos estas imágenes y presentamos estos casos, uno se pregunta, no ven tele, no leen, no se enteran de que hay casos como el de Fernando Báez Sosa y tantos otros que con una trompada pateando a la persona en el sur, la está matando, la podés matar. No les importa, Tota, ese es el problema, no les importa. Vamos al móvil, así está Tomi, Munarito, para que nos cuente cómo está el barrio y además entiendo que está con la viuda. Tomi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Tota, para vos y para todo el equipo. Estamos en Barrio El Mojón, González Catán. Este es el lugar donde ocurrió el hecho que recién estaban relatando y mostrando en imágenes en el que lamentablemente le arrebataron la vida a Néstor, chofer conocido por todo el barrio y estamos con Miriam. Miriam es la viuda, está atravesando obviamente un momento muy complejo y además también tienen una criatura, una nenita que tiene unos 6, 7 años que todavía no se enteró, no sabe realmente lo que sucedió y Miriam, vos recién me decías que ya sabés quiénes son los que mataron a tu marido. Sí, sí, ya está todo identificado en el mismo día cuando los trasladó a mi marido en el 32, yo me fui a la comisaría de Catán, di foto, foto, apellido, nombre, dirección, porque el asesino vive a la vuelta de mi casa, a tres casas de mi casa vive y a 30 metros pasó esto de mi domicilio, a todo esto yo presenté el video todo, yo tengo en mi parte también el video. Y Miriam, todo esto pasa el día viernes, chicos, cerca de las 3 de la madrugada más o menos, vamos a hacer ahora una recorrida para mostrarles el lugar exacto donde transcurrieron los hechos y que puedan también de a poco con el relato de Miriam reconstruir y dimensionar cómo sucedió todo. Contanos entonces, Miriam, qué es lo que pasó esa noche. Yo llego de trabajar el viernes y de las 10 y 20, como siempre lo abraza fuerte a su hija, yo no pensé que iba a ser la última vez porque era lo habitual que hacía, él me dice, gorda, voy a comprar cigarrillos, él me compró en el mismo día una bici porque yo voy a la feria a vender y también, bueno, entrego cosas deportivas y estos. Bueno, él viene a las 10 y 20 y se me baña, me dice, gorda, voy a comprar y vengo, se dirige acá a la vuelta, al kiosco acá a la vuelta a una cuadra a comprar y lo llamo a la 11 y le digo, gorda, ¿dónde estás? Me dice, acá estoy, doña Rosa, le digo, bueno, cómprame al iká y me quedo dormida y después a las 2 y 20 en la madrugada escucho que acá donde nos vamos a acercar que le grita, tómate la gil, yo no sabía que era él, que a él le estaban mencionando porque ni la vi si se veía. Yo solamente vi mi desencuencia que le estaban pegando en el piso a una persona. Después veo que se acerca acá el señor donde vive en el domicilio, se acerca a mi casa y me dice, señora, su marido está tirado. Y entonces yo salgo a los gritos, le digo, primera vez a mi vecina que la agarre a mi hija para que no lo vea cómo está su papá porque yo no sé con qué me iba a encontrar. Acá le estaba parado, acá. Acá se ve en el video que él estaba acá parado. Acá fue donde estaba con el grupo de personas que lo que se observa. Acá le estaban golpeando a lo otro y él estaba parado acá en el ABC. Acá, en esto ahí le estaba pegando y ahí la bici mira y le dice, déjenlo, loco, déjenlo, que no le haga nada. Y entonces cuando él se da vuelta con la bici... Sí, ¿qué es lo que te dice? Gira para acá, a ver. Gira acá, él está con la bici, el otro asesino se le pone al costado y que le caja la trompada. Y el hermano adelante, le manoteó la billetera o le sacaron la plata. Y después, bueno, Gabriel le dice como diciendo, déjate de joder, como que diciendo, ya se hice para mi casa, le caja una trompada la cual cae para allá, ya hay un sajón, él se recompone, entonces le pega más fuerte el otro y se golpea en la esquinera que está ahí del coso del asfalto este. Acá, acerquémonos un segundo, o sea, la cabeza de tu marido golpea contra, acá en la zanja, contra esta zona, contra esta parte de acá. se recompone así, se golpea y después allá, ya tirado allá, le caja patada. Que ahí, chicos, este es un detalle que es siniestro realmente, pero Néstor estaba convulsionando, estaba tendido en el piso, convulsionando. Acá, ahí se golpea, se cae y viene este desgraciado, le pega la cabeza y empieza a convulsionar a mi marido y hay testigo directo que dice, déjalo morir a este hijo de puta, déjalo morir. No, no, no. Acá en el barrio, acá en el barrio lo conoce todo. Vos me decías que recién, chicos, ayer estuvo la policía haciendo un procedimiento policial y parece que se escaparon por los techos, es decir, que siguen en la zona, te escucho, Tota y te escucho también. No, primero Miriam, mandarte desde acá todo nuestro cariño y bueno, acompañarte porque nos impresionó sobre todo en el relato y que tu nena todavía no sepa lo que le pasó al papá. No lo sabe, no lo sabe todavía ella, cómo es esto, ella vio lo que su papá estaba tirado porque de acá donde lo golpearon ellos lo llevaron allá a la esquina. Miriam, todo este relato que nos estás haciendo, ¿quién te lo cuenta o también lo viste en las cámaras que nosotros pasamos? La cámara, este video que yo le pasé, yo creo que el video que le pasé a usted, yo misma me voy a ver. Lo estamos poniendo al aire, pero gente también... Yo misma, yo misma, porque acá en la esquina si ven están las cámaras, yo misma le pedí a la señora porque los policías no me lo pueden aportar, entonces yo misma pedí por mi lado para tener porque puede modificar la causa y todas esas cosas, yo misma me entré y lo grabé y ahí vi la secuencia realmente como ustedes están viendo en vivo, como fue, como le arrebataron la vida, como dicen ustedes, como Fernando, como Fernando, porque no le dieron tiempo de defenderse nada, él no hizo lío, él no buscó peleas, nada, encima se ve también el video. Él quería terminar con la pelea. Él quería terminar e irse en casa y el otro se le puso enfrente y le decía cosa que basta que lo deje ir y le cajó una piña y él se levanta, él se levanta y tira el gorrito no sé por dónde que él tenía puesto y porque seguramente él estaba preocupada por la bici, pero era gente que lo conocía, gente que siempre él lo saludaba, gente que siempre hablaba. Eso te quería preguntar, Miriam, Miriam, bueno, lamento muchísimo lo de tu marido, Miriam, esta gente, justamente, vos decís que viven a la vuelta de tu casa, ¿qué son? Personas con las cuales vos te pasabas siempre. Si querés, les muestro. O sea, vos los conocés. Sí, sí, o sea, yo no te, mirá, yo te digo, la verdad, yo, viste que yo soy de saludar muy poco, pero él le saluda a todo el mundo. Si a él ve a alguien que a un pibe de acá de la calle le falta zapatillas, él mismo viene y le da la zapatilla. ¿Cómo es esto? Y también se ve en la cama, en el video que le viene, sale una chica acá del domicilio, agarra el celular de mi marido. Esa está toda la causa. O sea, yo ya presenté todo a primera hora. ¿Se robó el celular? Cuando vos decís agarra, ¿es que se lo robó o lo agarró para cuidarlo? Claro, porque mi marido, porque mi, no, a ver, si es que para cuidarlo me lo iba a devolver. Vamos a eso. Ah, no lo devolvió. El avís, sí, estaba tirado. No me lo devolvió, me empezó a chabullar que era supuestamente el tío, cosa que es mentira, porque se ve claramente en el video que estaba el celular de mi marido al lado de la bici, que me compró y agarra a esta mujer y se mete a su domicilio. Yo, ¿cómo decís vos? Ella vio toda la secuencia, ella sabía que estaba en el hospital, ¿por qué no se me acercó a decirme, mira, este es el celular de tu marido? Hola. Claro, claro, claro. Chicos, un detalle que es importantísimo, mientras pasa todo esto en el barrio, es una pelea, salen los vecinos, hay gritos y todo, nunca aparece la policía. Nunca aparece la policía, o sea, nada, nada. Tampoco llega la ambulancia, chicos, es más, hay un segundo video en el que un vecino... Están en otra frecuencia. Claro. Tomi, escúchame. Hay otro video que se... Tomi, Miriam, aguardame un segundito, tenemos que ir a la pausa. Miriam, quedate ahí con Tomi, por favor, con nuestro equipo y vamos a seguir con el tema, pero me tengo que ir a la pausa ahora, así que ya vuelvo, Tomi, ¿eh? Gracias, gracias a Miriam también. Bueno, llegó el momento del ahorro, señoras y señores de supermercados, día, descargate la aplicación, día, y obtené más beneficios. Supermercados Día, y ahora, mira estas ofertas. Precios congelados en 400 productos, durante todo agosto, videos por 500 gramos, día 279 pesos, milanesa de soja, día por 145 gramos, a 309 pesos, y aceite en aerosol, día por 120 gramos, a 495 pesos. Conseguí estas ofertas, también en díaonline.com.ar y en la app Día, con Día, llegas. El 13 de agosto votamos en la ciudad con dos sistemas distintos. Pasas detrás del biombo, elegís la boleta de papel con el precandidato o la precandidata a presidente de la nación, y la guardás en el sobre. Volvés a la mesa, depositás el sobre en la urna correspondiente, y recibís la boleta electrónica. La colocás en la máquina para votar al precandidato o la precandidata a jefe o jefa de gobierno. Luego, imprimís, la doblás por la mitad, y la depositás en la otra urna. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra elecciones. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos ya nosotros a la mañana. ¿Abrieron los portales ayer? Que no los portales de noticias. El 8, 8, no se ve. Un portal. Abrieron, hay que abrirlo. Yo no sé, a las 8. Se abren solos, totas. Ayer Inter. Vos no tenés que abrir nada. ¿Quién? ¿Quién, papá? Pará, 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 pará que hago esto y después vuelvo, porque yo pensé que tenía que abrirlo y no sabía que... no tenés que abrir nada. Abre solo. Con Nesquik las mañanas son mucho más divertidas. En Nesquik menos azúcar, acompaña a tus hijos cada mañana con el sabor que a ellos más les gusta, y con menos azúcar, como a vos, te encanta. Nesquik menos ayuno, más divertido. Excelente. Bueno, 8 del 8, contame rápido, así, presento el tema, perdón, chino por la digresión. Es que esos portales energéticos que dicen que se abren, o sea, se abren, no es que vos tenés que ir a abrir. Pero vos pedís. No pidas nada, no hagas nada. No, no hagas nada. Si se abre un portal y no tenés mucha idea, mejor quédate en tu casa tranquilita y no pidas ni hagas nada. No sabés ni lo que entra ni lo que sale por ahí. Qué momento. Qué momento. Oiga. Bueno, ayer conocimos esta noticia, vamos a presentar el informe para recordar de qué se trata, pero Chano finalmente fue procesado por abuso sexual en la denuncia que había hecho Milita Bora. Con este informe recordamos y después con el Pampa y Juan nos ponemos a tono del día de hoy. Procesaron a Chano por abuso sexual. Recordemos una relación que tuvo en el año 2016 con Milita Bora. Y ella lo que cuenta es que cuando ella decide dejar la casa que compartían, él no pudo, no lograba entender que ella lo estaba dejando y que ahí fue donde abusó sexualmente de ella. Abuso no solo psicológico, sino bueno, un hecho que está narrado en la justicia que es de abuso sexual. Hablás de violación puntualmente, no querías tener relaciones y él te forzó a tener más. Claro. Finalmente declara Milita Bora en este documento, habla de una noche específicamente del mes de agosto del año 2016. Sí. Y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. Ajá. Y la acusaba a ella de que había supuestamente un tipo detrás de las cortinas. Vamos parte por parte. Milita Bora, ¿sabes quién es? La amante de quién. Es una mina que amenaza, que es jodida. Y yo salí con miles de minas famosas. He tenido problemas de adicción, de lo que sea. Y jamás le pegué una piña, ni un golpe, ni a un chabón. Es muy molesto para vos, es injuriante. Denuncia de violación, la c*** de su madre. O sea, loco, ¿a vos tenés una denuncia de violación? Por suerte no. Una mina que es puta, que es amante de un chabón. Esto no tiene nada que ver. Ellas eran parejas, fueron parejas durante varios meses, convivieron incluso. Era una relación de a tres. O sea, yo la señora de la casa era la droga. ¿Vos querías rescatarlo a él y no podías? Claro. Milita Bora le tuvo miedo a Chano. ¿Por qué le tenía miedo? Porque la amenazaba, al parecer, constantemente. Siempre que se me preguntó el tema, yo nunca dije que no. Y siempre dije que sufrí violencia física, psicológica, de todo tipo de violencia. Pero es un tipo que te amenaza de muerte. A mí todo el tiempo me decían, muñeca, a mí me da miedo que en una discusión vos te caigas y te desnuques. Me lo decía todo el tiempo. A mí se lo decía a mi mamá. Este tipo es mucho más peligroso que Juan D'Artes o que Rodrigo Dillori. Sin embargo, ¿sabes por qué es peligroso? Porque no tiene la condena social. Dice la mamá de Chano, qué mentira, la relación duró dos meses y los dos estaban drogados en una habitación y también se pregunta por qué le creen a ella. Y en el caso de Chano, ¿él notabas que era, se ponía violento, tanto físico como psicológicamente, en estado normal o cuando estaba intoxicado? Y lo que pasa es que es una persona que, digamos, no sé en qué momento no está intoxicada. Claro. Yo estoy desde los 16 años componiendo un montón de cosas. Entonces, no me rompa la bola con la violación. Yanira La Torre sabía, conoce a mi abuelo, vivía en su edificio. No me rompa la bola. Yo soy famoso y Milita Boras me pidió 10.000 dólares para que deje de hablar. Para que te calles, Sí, y tengo el mensaje. ¿Querés que te lo muestres? ¿Lo puedo ver? Sí, tu manager dice que no, pero quiero ver el mensaje donde ella, supuestamente, según tu testimonio, te habría extorsionado. ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo ver? Tu manager te... No, no me deja el manager. No, no me deja el manager. ¿Podemos ver? No. Hay un párrafo que me parece que es categórico. Dice, la palabra de la damnificada ha permitido reconstruir un hecho en el que el imputado la sometió sexualmente al haberla penetrado por su vagina a pesar de su negativa. Por la calificación legal es de 6 a 15 años de prisión. Es decir, no sería escarcelable. Bueno, súper claro el informe para recordar, ¿no? Ahora, pensá, mientras lo escuchamos y ya voy con el Pampa, que muchas veces te decís, bueno, hasta que la justicia se expida, viste que hay gente que no le cree o porque es famoso o porque es chano. La justicia se expidió y ¿qué dijo Pampa? Sumemos a este informe. La justicia lo que hace es iniciar una... Primero que lo que hace es desarchivar una causa teniendo en cuenta y siempre la perspectiva de género como una cuestión primordial. En estos casos lo que hace es agarrar porque estaba pelada ese archivo y dice que hay suficiente material como para por lo menos investigarlo. No dice ya no es abusador. Dice con esto más esto más lo que presentan las pruebas. Hay varios testigos, entonces está Tamara Petinato, hay muchas personas que fueron atestiguando, dice de ahora en mal lo vamos a investigar. Ahora, perdón, ¿por qué se había archivado de la causa? ¿Por qué se archiva una causa? Una causa se archiva por lo general porque desde la parte denunciante no se... Activa. No se la activa, no se presenta prueba y demás. Bien. En su momento la archivaron muy rápido, en menos de un año. Ah. ahora la investigación vuelve a resurgir y lo que dice el tribunal es hay por lo menos duda. Si hay duda hay que investigar. Ahora, te hago una pregunta, por ejemplo, Milita, porque desconozco chicos, ella cuando termina de ser según sus dichos violada, ella va y hace la denuncia inmediatamente? Le hacen una pericia física que te... Sí, ella presentó fotos, hay fotos donde ella dice que él la toma de los brazos y la deja marcada digamos para violentarla justamente y después llevar adelante el acto sexual contra su voluntad. Claro. En ese momento esas fotos fueron adjuntadas, Juan, ¿no? Sí, dos cosas con respecto al tema Chano, porque pregunté al entorno también cómo tomó él la noticia. A mí me cuentan que no se la veía venir para nada, que pensó que esta causa no iba a prosperar este procesamiento. Me cuentan que obviamente esto lo ha angustiado muchísimo y una pregunta que también me planteo en este escenario que cuento es cómo va a repercutir en la vida de Chano esta situación con los problemas que también tiene Chano que viene acarreando de adicciones. Bueno, ahora, pero si hay una responsabilidad por parte de él, si esto le afecta más o menos, la verdad, no importa. Ya sé, José, lo que estoy diciendo. Si vos te das una denuncia y la justicia accede a que vos seas procesado, que seas investigado, justamente porque habría suficiente prueba como para poder llevar adelante esta investigación, entonces... Está claro, lo que digo yo es que me planteo porque es una persona que no es que no ha tenido nunca problemas de ningún tipo, por eso me lo pregunto. Por lo pronto, en su vida normal, en la diaria, sigue, porque es procesamiento, sin prisión preventiva, él va a seguir en libertad, obviamente va a tener que acatar una serie de medidas y demás, pero va a seguir libre, va a tener que poner una caución, es decir, una plata, depositar una plata, un embargo de 700 mil pesos, que los tiene sobradamente, y me imagino que lo que viene son hacer los shows que tiene en River, creo que era en River, y esperar en libertad que avance... Está bueno eso que marcás, no lo impide de hacer shows. No, porque también elegante había estado haciendo. Claro. Depende. Ahora, yo digo, por los relatos que escuché acá en este informe, ellos ya venían en una relación tóxica, evidentemente. Pues la relación fue muy breve, no, lo que ella dice es que por las adicciones de Chano, evidentemente se generaban este tipo de situaciones. Mirá que te vas, podés caerte y romperte la cabeza, mirá que hablaba y se lo decía la madre. Ella se va relativamente rápido de ese vínculo con lo que cuenta justamente por eso. Bueno, yo no diría una relación tóxica, digo, si vos tenés una relación con alguien que está con una adicción tan fuerte, digo, reconocida por Chano en ese momento, me parece que quizás ella habrá pensado que podía sacarlo, ¿no? ¿Soportás? El tema es la voluntad, corazón. Si vos decís que no, es no. Punto. No importa. Lo demás no importa. Claro, claro. Bueno. Chicos, nos vamos a ir a la pausa. Otra nueva pausa, hacemos matecito, ponemos... Ay, y después de la pausa vamos a meternos con la serie de Menem que ya empezó, Juan. Escándalo total. Escándalo total. Sí, vamos a tener la gran posibilidad de nosotros a la mañana de hablar con Carlitos Nair porque además vamos a mostrar imágenes exclusivas, inéditas, de la grabación de la serie en pleno rodaje. Excelente. Mientras tanto te presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Mirá. Nuevo Sin Roncar, el primer espai oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, y bienvenida a la noche más tranquila. Atención, se viene el día, atención, se viene el día de la niñez y Credil tiene un plan para hacerles el mejor regalo. Ingresa a credil.com y descubrí la oferta. Llévate tu préstamo en el acto con mínimos requisitos, cuotas fijas y muy rápido anota 0810-122-7373. Credil, el mejor préstamo siempre. Bueno. Atención. Bueno, bueno, bueno. Atención. Dijimos antes de ir a la pausa, están ahí, ¿no? Me imagino que no se fueron, que hicieron el matecito. Todos volvieron porque empezó, les contábamos en julio, el rodaje de la película o la serie en realidad. Es una serie. La serie, que siganme. Así se llama. De Menem. Sí, una serie que ha generado polémica por la herencia. Ahí estamos viendo las imágenes que nos han llegado en las últimas horas y son exclusivas del programa, del rodaje de la serie de Carlos Menem. Claro, empezó. El mes pasado empezó en Buenos Aires, se hizo, la caracterización, ¿se acuerdan? En casa de Guilierno, desbaragia las palmeras. Excelente, la verdad es que es impresionante el parecido y bueno, esto como cuenta Juan, son imágenes en La Rioja, allí están entonces llevando adelante el resto del rodaje. Vamos a ver, ya viene complicado el tema o no. Sí, y también es muy interesante tenerlo a Carlitos Nair para saber qué tiene para opinar, ¿no? Últimas novedades o no de todo el tema herencia y además porque se casa con su novia colombiana. Bueno, pero entonces hay que recibirlo con un aplauso. ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¡Viva el amor! ¡Un valiente! Hola, ¿cómo estás Carlitos? Gracias por atendernos. Buenas tardes acá y buenos días por acá. Bueno, escuchá, vamos a dejar el casorio para después. Vamos a empezar con la serie. Nosotros poníamos recién que nos llegaron desde La Rioja las imágenes de lo que están filmando en este momento en la provincia y no sé cómo te tiene a vos el tema. La última vez que hablamos no estaba todo muy bien y me acuerdo que estaba Antonella también en el piso y demás porque como que los habían dejado afuera. Sí, igual a mí me tiene sin cuidado. Eso se ocupa mi abogado, Matías. Así que, Matías Falla, él se ocupa de esos temas. La verdad que esto es un aeropuerto, el aeropuerto en La Rioja que está detonado porque estaba bueno antes. Está como un niño descuidado. Ese es un aeropuerto que llegaba hasta el patio de la casa que es mentira. Sí, sí, sí. Eso es en Anisac. Caritos, por ahí es una sensación mía, pero con respecto al tema herencia te noto un tanto por ahí desgastado, cansado por ahí de todas las cosas que se dijeron porque la última vez que te escuchamos estabas más indignado, más enojado con la situación. No, desgastado no, yo sé que lo mío me corresponde y voy a ir hasta el final, bajar los brazos no, que mi abogado se va a ocupar de las cosas y nada, y como te dije, yo desgastado no estoy para nada, voy a seguir con esto hasta el final. La información que nos llegaba ayer, Carlitos, que tiene que ver un poco también con la herencia como te preguntaba Juan, vos decías recién las imágenes eran efectivamente de anillaco, digo, una pista que claramente mientras tu papá fue presidente usaba y muchísimo, a lo mejor ahora, bueno, claro, por eso está detonada, no le han hecho el mantenimiento correspondiente, digo, pero nos decían que había varias productoras y que también su lemita ponía dinero, digamos, para la serie, Juan, o básicamente después porque tendrá las regalías. Sí, acá, obviamente, le contamos a la gente porque el público se renueva, como dice el chiqui, es que su lemita casi como que tomó la decisión sola, ¿no? Y los derechos de la serie fueron a parar solamente a su lemita cuando obviamente Carlos tiene otros hijos, ¿no? Carlitos, quiero preguntarte si en el último tiempo con todo el barullo que se armó mediático, su lemita se puso en contacto con ustedes por algo o nada, absolutamente. No, 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 yo no necesito que se ponga en contacto para nada conmigo, únicamente para arreglar temas judiciales, después no necesito nada, gracias a Dios. ¿Estarías dispuesto a hablar con su lemita o no? No, para nada, no, no, yo estoy bien así. ¿Por qué? ¿Por qué no hablarías? Porque estoy bien, estoy bien, estoy con mi pareja, estoy con mi familia de parte de mi mamá, tanto negra, estoy con la familia de parte de mi pareja, así que estoy recontra bien, la verdad que no, no me interesaría hablar para nada porque es un capítulo cerrado, murió papá, se murió, que ella creyó patearme cuando según ella yo estaba caído y no se patea ni se subestima a la persona. Qué fuerte eso, ¿para vos ella está muerta? Padre y se levantó siempre, entonces acá tienen el hijo de un hombre que siempre se levantó en su vida, así que con esto voy a seguir hasta el final, yo no estoy indignado pero ahora hasta el final, sin bajar los brazos y con la gente que me apoya. Carlitos, yo te quería preguntar porque te escucho, decís, me pateó cuando yo estaba en el piso, cuando estaba tirado y uno se acuerda, o sea, recuerda por lo menos en los que vivimos toda esta época que esa justamente era la que te cuidaba y la que te sacaba adelante y la que te llevó a vivir a su casa en tu peor momento, digo, ¿cuándo fue ese momento donde te pateó ya cuando estabas en el piso? ¿A qué te referís? Yo creo que siempre fueron ocultas y yo nací al boludo, pero eso era para disfrutar el tiempo con mi padre, ahora ya no está papá, así que lo disfruto, el estalenseo y yo lo disfruto. El tema es que con ella no voy a parar, hasta no, voy a perseguir todo lo que corresponda de toda clase, tanto serie, tanto plata, tanto herencia, como ustedes le quieran llamar, pero hasta el final no voy a parar, no voy a parar, así de simple. Es que sos tan hijo como ella, te corresponde tu derecho. Obvio, obvio, obvio que sí. Aparte, esta distancia no hubiese llegado, si ella no, o sea, lo que duele no es la apuñalada por la espalda, duele cuando mirás para atrás y ves quién te apuñaló, que es diferente. Juyito. Carlitos, ¿cómo estás? Juyito González, Amalia, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien. Un placer saludarte, alguna vez nos hemos saludado por Instagram. Quiero decirte algo, realmente a mí me parece que vos estás muy cerca de terminar una historia con final feliz. Yo realmente admiro tu lucha de, en definitiva, de ser recompensado, de haber tenido a lo largo del tiempo con tantas dificultades, con tanta historia de vida difícil, desde chiquito, ¿no? A mí me va a encantar verte con todo lo que te corresponde, darle el broche final y poder también cerrar un capítulo, que es más que un capítulo, es una historia de vida y empezar la otra. Anda por todo, cobra todo, porque muchas veces lo que no se recibe en el afecto, en alguna medida, se recompensa materialmente. Por ahí suena muy mal lo que digo, pero es lo que siento y es lo que creo que mucha gente y muchos hijos e hijas tendrían que hacer. Así que, seguí por eso, te felicito realmente. Anda por todo. Muchas gracias, y todo eso ya está decidido, así que muchas gracias por tus palabras. O sea, ahora no hay piedad en el buen sentido de la palabra. No hay piedad. Me impresiona. Ahora, Carlitos, quería preguntarte también respecto a la serie. ¿Vos conoces un poco todo lo que tiene que ver con lo que se está filmando? ¿Estás de acuerdo con la historia que se está contando? ¿O te parece todo un delirio? Es que cuando se hizo el tema de la serie y se firmó, estaba ella, estaba su león. A mí no me mostraron ningún papel. Eso se va a encargar. Obviamente, el abogado no me mostraron, no me consultaron. Yo estaba ese día en la casa y me enteré por la prensa que era una serie, que era esto, que era lo otro. Me voy a enterarme el día a día, pero eso es un tema del abogado. Pero ¿te llegó alguna versión de algo? ¿Te contaron algo? No digo ella, no digo esto, los medios, por lo que venís, se viene diciendo y escuchando respecto a la serie. Sí, no, o sea, yo quiero ver cómo está narrada, porque si vos contás la serie haciendo de Ayrton Senna, pero sin auto es como contar la misma nada, ¿me entiendes? ¿De qué vas a contar? Sin auto. Es como contar la historia sin mi madre, sin todo lo que tuvo a su alrededor. Es una historia falsa. Eso no sabés si va a estar, digo... Yo no quiero aparecer, pero tampoco quiero que aparezca el nombre y nombrada mal mi madre. No sé qué se firmó, si te soy sincero. Y que Zulemita haya puesto plata para la serie y no le saca un peso a Zulemita ni aunque la dé vuelta. No, había llegado en el comunitario. Bueno, involucrada está. Esperá, me quedo con eso. ¿Por qué no les ha...? Perdón. Te escucho porque por el... Decime lo que habías dicho. Repetime, Carlitos. No, no, es más fácil. No sé. No lo voy a repetir. Es muy difícil sacarle plata a Zulemita. Eso dijiste, que por más que la dé vuelta, no le sacás un centavo. ¿Te parece raro que esté poniendo guita para la serie? Salvo que tenga unos cuantos morlacos de vuelta. No, pero mentira, no está poniendo plata. es más difícil que te proteja el ángel de la guarda de los Kennedy. Contémosle a la gente, él está en Italia. Ahora después vamos a preguntarle por qué está en Italia y bueno, por eso por ahí cuando preguntamos se corta. ¿qué rol juega en todo esto Zulema? No, Zulema es su madre, obviamente, la cómplice de esa. O sea, no voy a prejuzgar, pero bueno, es la madre. Carlitos, vos sabés que me están escribiendo del entorno de Zulemita y todo lo que dijiste vos y todo lo que venís diciendo en este programa y en tantos y también Antonella, ellos lo definen como incoherencias y que ellos hablan en la justicia. ¿Qué tenés para decirle al entorno y a Zulemita? Que se dediquen a fijarse de sus carteritas luisitadas, las boludeces que hacen y nada más, y que no se roben novios entre chicas, otra cosa. ¿Cómo? Porque incoherencias no estoy diciendo. Yo estoy diciendo las cosas que me parecen y que están pasando y las hablo yo. Yo, aparte de no estoy hablando de la justicia porque yo no tengo mandaderos, estoy hablando yo o a vos te está mandando un mensaje alguien de mi entorno diciéndote ay Carlito, no, 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 estoy hablando yo. A vos te mandas, ahí están mandados a hablar. Eso es fácil, cualquiera manda a la persona a hablar. Che, decí esto, decí lo otro, listo, así es fácil, así cualquiera. ¿Me entendés? Carlito, lo de los novios. Yo no tengo mandaderos. ¿Qué quisiste decir con lo de los novios que se roban novios entre ellas? ¿Cómo fue eso? Sacan el cuero entre amigas, se fijan a quién tiene más plata. Yo estoy cansado de esa gente que revolea dólares por el aire, le crees a un mango y la tenés que ahorcar más o menos. Pero su lemita le robó un novio a alguien. No, pero entre amigas, no quiero entrar en detalles, eso es más allá. con el hijo de Cecilia Bolocop, ¿vos tenés contacto con Máximo? No, lo que sé que se presentó después de que yo hice la demanda con el nuevo abogado, que fue Matías, estamos viendo ahora, porque antes la causa había quedado parada siete meses. Sé que él se presentó con sus abogados y firmó lo que antes ya no había. Desde que yo agarré a Matías, que yo, bueno, que lo conocí mediante mi pareja también, y desde ese momento se presentó Máximo también. O sea, ¿se suma Máximo entonces a la demanda a partir que vos cambiás de abogado? Sí, me sumó cambiar también de abogado, me sumó, no sé si me suma Máximo, no, yo te hablo por mi cuenta, sé que él se presentó también, yo creo que yo haciendo las cuentas finales estoy también sumando a él, pero no tengo ninguna relación en este momento. Lo que te hablo es legalmente, hasta ahí nomás que yo, tema legal, no quiero ni adelantar cosas, ni meter cosas porque es avivar a la otra. O sea, no estás en contacto con Máximo, digamos, son hermanos, ¿no? Digo también. No hay contacto, pero en este caso... Y ya es grande, digo, bueno, esto pasa con las familias cuando los padres tienen varios hijos por lugares y con tanta diferencia de edad. Pero me gustaría algún día, sí, obviamente, hablar con él. Yo la última vez que hablé con él fue cuando papá estaba allá en coma, internado, ahí en su médical, así que la última vez que hablé estuve todo un día con él, pero después, bueno, falleció papá. Y escribíle, entonces. Sí, sí, yo no tengo ningún drama. El tema es que me estoy ocupando también de mis cosas, mis cosas no son simples, él se estará ocupando de sus cosas, no se olviden que él también pasó por una enfermedad grave, su tumor en la cabeza, entonces, yo igual siempre estoy informado de que él anda bastante bien, que sigue con sus cosas, así que, eso no hay drama. Pero bueno, tiempo a que nadie apura las cosas. Lo podrías haber invitado al casamiento o no? Es una buena oportunidad. una buena oportunidad. Contanos a ver cuándo, contanos, te casás, cuándo, cómo, y quién es ella. No sé, exactamente, pero bueno, sí, sí. Ah, no hay fecha, no hay fecha exacta? Exacta no, yo sé que el año que viene, pero no sé la fecha, no quiero tirar tan mal. Pero pará, ya hubo compromiso, contanos todo, yo te pregunto y después, porque si no, con el tema del desfase, del delay, ahí está, ya hubo compromiso, hay anillo, hubo propuesta, fue romántica, no, cómo fue? Creo que le doy a la producción una foto de los anillos. Ah, a ver, muestren los anillos, viejo. Qué lindo. A ver, se casa, ahí va, Carlitos Nair, qué lindo, es como decía Susito, no, es un nuevo empezar, ¿no? ¿Cuánto hace que salen, Carlitos? Ya, ocho meses. Ocho meses, y cuatro que conviven, no, más o menos, cuatro o cinco meses, Carlitos. Están perdiendo la cuenta, pero sí, como cinco. Escuchame, Carlitos, ¿se conocieron en Argentina o fuera? No, en Argentina, en Argentina. ¿Y dónde, cómo? Contanos todo, dale, estamos sacándote con tirabuzones, con sacacorcho, amigo. Después volví a Formosa, después Buenos Aires, las dos primeras veces, medio a las patadas, como se dice en Argentina, y después nos apegamos una otra. La verdad que es una gran compañera, yo calculo que eso también, si no, ya no estaríamos juntos. Así que, que nada, bien, gracias a Dios, un gran apoyo. ¿Vos te considerás un seductor, Carlitos? ¿Vos te considerás, tal vez hayas heredado también ese aspecto que se hablaba de tu padre a nivel que es un seductor? Pero yo te veo una sonrisa, una picardía en tu cara. Yo calculo que no, querida, pero... Yo calculo que sí. Escuchá, pará, yo quiero preguntar cosas de ella. ¿Qué, ella? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Dónde van a vivir? No, estamos viviendo en Buenos Aires, ella se dedica a los bienes inmuebles, y nada, ella con sus temas, yo con los míos, pero bien, tiene una hija que es re amiga mía, tuvo una hija muy joven, entonces, tiene una hija que es una divina, y nada, yo estoy viendo con la familia de ella, con los padres, ella habla con mi hermano, de parte, obviamente, de mi mamá, porque si ahora con su le mitad, me mato, así que... Carlitos, me quedó, no sé si dijiste, pero pregunto de nuevo, por cualquier cosa, ¿qué haces en Italia? Si estás paseando, por alguna cuestión puntual, y si te gustaría ser papá. No, sí, vinimos de vacaciones, sí, y obviamente, sí me gustaría ser papá, yo tengo 41 años, no quiero tener un hijo a los 80, cosa que cuando tenga 50, lo pueda levantar todavía. No querías ser como tu papá, que fue también, porque fue papá grande. Claro, exacto. Carlitos, escúchame, ¿te vas a dedicar, o te estás dedicando a algo a nivel profesional, o te vas a dedicar a administrar tus bienes, lo cual va a llevar también su esfuerzo? Quiero terminar con mis estudios, que me faltan 10 materias, para recibir una de dos carreras. ¿De qué? ¿Cuáles? Licenciado en Ciencias Políticas, y licenciado en Relaciones Internacionales. Y después, y carmelo también, que me críen eso en política, así que, pero cuando pase todo este desmadre que hay en Argentina. Exacto. Bueno, 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 ¿qué título dejaste? Carlitos, te tengo que despedir, pero por ahí se viene Carlitos presidente, ¿o no? ¿Y por qué no? Saluda, saluda como el presidente. Mirá que al viejo no le tenían fe, y fue presidente. Mirá vos, síganme. Te mandamos un beso enorme, gracias. Nos tenemos que despedir, pero gracias, siempre es un placer hablar con vos. Gracias. Bueno, chicos, nos vamos, ¿eh? Nos quedan en la pantalla del 13, con socios del espectáculo, mañana a las 9, nosotros a la mañana. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau.